¿Qué es la gran conclusión que tenemos hoy? En primer lugar, un diálogo muy nutrido con la directiva de Cornare, dándole un agradecimiento al doctor Carlos Mario Zuluaga que termina su labor y una bienvenida al doctor Javier Parra como nuevo director, donde entendemos la necesidad de un trabajo articulado como región en pro del medio ambiente, de unas iniciativas que existen como las embaraderas plásticas, como el compostaje y algo fundamental y es seguir trabajando de las manos con los sectores rurales en proyectos como las estufas eficientes y ese trabajo y ese acompañamiento que hemos tenido todos los municipios del oriente con Cornare en la parte de planeación, en la parte de protección del medio ambiente, de nuestros recursos y ese es el propósito que hoy tenemos, como nuevas administraciones e igualmente con la administración que inicia este nuevo periodo en nuestra Corporación Autónoma Regional Cornare.